Hola a todos, ya en Navidad, ya han llegado los regalitos Y bueno, en mi caso, mis regalos, aparte de ropa, es fregar Fregar todo lo que anoche ensuciamos de comer Así que estoy bastante contento, pero he dicho que voy a pegar una viciada primero Y luego frío, que me queda mejor Pero bueno, vamos a jugar a esto Tengo que cambiar mis planes, porque yo pensaba que esto era afugarte y ya está normal Pero, revisando el primer vídeo que te dan las pistas y un comentario que me dejó el suscriptor Parece que hay que jugarse, hay que llenar de regalos el árbol de Papá Noel Así que creo que entonces voy a tener que cambiar mi táctica ninja aquí de lo que quería hacer Bueno, quitar el juego, quitar el juego, entre las placas, chum, viene Tengo que jugar el árbol ese Y lo otro creo que ya sé lo que es Porque en los otros vídeos creo que decía que había alguna zona con alguna cosa, caja rara Así que me voy a suponer A ver, a ver, me voy a aprovechar Me voy a pegar para aquí la fuga de Cristo Que odio la policía que me ve Pam, 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 pam Vamos, soy de Solid NEC Vamos a por internet Uy, que me ve, que me ve Corre, corre Corre, vamos a por internet Necesito soy de inteligencia porque necesito hacer varias cosas Para empezar a preparar mi plan de escape Vamos, inteligencia Inteligencia, ya vas, que le apetece desayunar, coño Estoy lleno de hace la noche Y bueno, pues eso Ahora vamos a subir Y ahora os diré más o menos Creo que el árbol tiene que estar por aquí Ehh, fertilizante, bueno, voy a limpiar Vale, creo que este es el árbol Sí, ya, este es el árbol que tenemos que Que se me ha ido el nombre Que decorar Así que cambio el plan, eh Sí, a ver, llevo aquí Joder, llevo un montón de mierda encima Voy a quitarme ahora mi En mi celda Estoy tonto, eh, como se nota que la noche Mira, estas son las cosas que yo creo que tengo que coger Creo que son esas cosas Así que bueno, ahora la idea va a ser empezar a coger ya entonces cosas Para poder hacer mi fuga Y subir mis estadas sobre todo para prefabricarlas Porque el problema Que, bueno, ya sabréis todos Es que para fabricarlas necesitas inteligencia Y bastante alta para algunas cosillas Y bueno, tiene que seguir armadura Porque tendré que robar las llaves a los policías Y empezar a hacer algunos líos A ver, por aquí, venga Y por aquí creo que había otro Que también creo que tengo que chorizar Creo que está por aquí Está por lo de las pesas, si me equivoco A ver, reno Suciar un poco, hijo mío Bueno, estaba para allá, por el izquierdo Vámonos para arriba Y... Aquí está Oh, mira Ha tocado a mi doble Mirad a doble suerte, eh A ver, ¿dónde está mi habitación? Oh, ¿qué hacéis? Coño No, salga Ahí está Pegamentos, revistas, mecheros Vamos a robar La linterna La linterna la voy a coger Siempre viene bien la linterna Bueno, lo primero se lo queda Pro caso Ya está viendo ahí para luego Para afogarme Pegamento, la lima Siempre viene bien Solo espero que no me hagan ahora Una revisión Galletas y galletas Dos, 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 dos Estas galletas molan más, eh A ver, las galletas ¿Por qué serán ilegales estas galletas? Toda la puta idea A lo mejor son las que voy a coger para algo Yo, aquí como un retrasado Espérate, la cuota diaria la he cumplido, ¿no? Espátula Vamos a crear algo más delirio por si es caso Ahora que veo ahí que queda una raya Vamos a llevar una de ilegal Vamos, algo de caca Caca navideña Pues ahora si no lo he cumplido Ya lo sé, supongo que sí Flicen Donet Cornet Zapata con los dobles Por allá Aquí, aquí tiene que pegar Tengo que pegar a Benzema Entrar una placa de metal a Sput Quitar un libre a un policía Esto se me olvida súper rápido esto A ver si hablar con la gente de la carne es un poco mejor Hay que decir que si queréis una pala o algo Vamos a ver un agujero ahí Que estoy guay O si queréis al menos Cinta Aquí te quedas con una bolsa de contrabando también Para esto que vendes ¿Cómo que no hay que vender? ¿Ese es Paul? ¿Este wine? Uno o dos tiene que vender Paul lo quiere vender A ver, tiempo libre ¡Uy! Se está pegando aquí Actualizar, actualizar Ahí, mata, mala policía Mata muy bien Chuño con dente y cuchilla Fragmento de vídeo Lo estoy llevando de enfermería No es que le estoy intentando actualizar Esto es de una mierda Lo, 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 lo Vamos a ir al gimnasio A ver cómo voy a perfil 54, 46 Estoy cerca de ¿Veis? Aquí están los tres Este, yo creo que aquí Que lo coge más cosas ahí Voy a necesitar una llave Este guinazo Más o nada más Una de tocaciones Como venga, lo voy a soltar Cuatro supapos Para ir para allá Se tenga el exilizar el arma tal vez Aunque ya me puede hacer el mío El coño Me encima era la azul chino, tío Ah, no, después le tengo que dar una cosa Ahora tengo que pegarle Vamos a darle aquí Vamos ahí, músculo de acero Ya estoy, va a ser cansado Me lo pongo Ay, qué poquito te queda, hijo mío Para que te palizas Ya estoy, va a ser cansado Ahora creo que viene la cena A las cuatro Ahora sí viene perfecto Simón de Sorcerer Un clip jabón Esta me hace falta La misma que me hace falta Tampoco me hace falta Vamos a ir a comer Comer Uh, qué me pasó Entonces deben conseguir Mira, me están pegando Hostia puta Va a tirar Tú si no te descansa Ahora, cómo voy de fuerza 62 Quiero que a Benzima ya le puedo pegar Ah, pero encima me ha vendido Quiero ejercicio Y la madera, madera me hace falta Madera me hace falta La compro ya o me espero, me espero mejor, me voy a esperar a que tenga ya un plan, me sigue subiendo fuerza, no me sube, se ha casado, puedes necesitar una llave, lo que pasa es que no se, aquí pone que tipo de llave, no se que tipo de llave será, o que será la de las instalaciones o algo. Vamos a ir a romper, editaré algo para meterme en lo de Santa Claus, y luego otra para esto, y editaré una ventilación falsa, que más me hace falta, ventilación falsa para el techo, una pala al menos para el suelo y para un agujero, parece que me hace un agujero y tomadera. A ver, nosotros seguimos aquí, ahí está al 100% y ahora vamos a la ducha, al menos porque está la flechita esta, porque si me tengo que acordar siempre, a ver, mientras no entres en mi, pues yo paso por aquí, uh, pues esto va a ser para mí, esto va a ser para mí, esto va a ser para mí, un poquito de vídeo, aquí viene Benzema, ¿qué te pasa Benzema, eh? Sufre, pam. Y voy a quitarme la lima. Uy, ¿qué me pasa? Un momento que está por otro lado. A ver, sí, yo sí creo que ya más bien es con la fuerza que tengo, 75 ya puedo pegar a la gente. Tengo unas cosas, tengo una cosa ilegal, la voy a ver encima. Esto para acá. Necesitaría cinta para poder hacerme cosillas. Aquí lo de baile, la lima viene bien para hacerme algo, para romper los barrotes. A ver, sé que os he entendido por qué las galletas son, no sé, tendrán mucha azúcar o no, por eso están prohibidas. Paolo Spurs, a ver, ¿qué le tengo que pegar? Placa, entregar para la web. A ver Spurs. Placa de metal. A de 25, pero ahí a la misión. Ya me equivoqué, como no sea esto, era esto y gracias. A la 20. Yo a ver si la venía. No. Si nada más hace falta, instrucciones. Las instrucciones siempre son buenas, pero... No las necesito la misma. Esta misión está completa. No sé si alguna vez cuando vea que pegar a la policía, así es ayudarles. A ver si con qué quiere. Vamos a pegar una paliza ahí. Muy bien. Comida, no sé por qué le he pegado, pero... Mi regalo no ha habido ello. No, lo siento. Te voy a traer. Eh, encima te enfadas. ¿Pero por qué me llega la policía? Había un tiro. Claro, Dios. Va a quitar mis cosas. Otro policía que me ha pegado un tiro. Va, que cagada he hecho, que cagada he hecho. Va a quitar la lima. Si os ha vuelto ya de nuevo, vale. Si es un chivato, Roma no paga traidores. Guay no, este vende. Una revista, un destornillador. Interesante, 75. Hostia, es que es carísimo. ¿Podré encontrarlo o qué? Vamos, vamos ya. Sí, sí, puedo encontrarlo, tengo que traer. Una espátula. A ver, la voy a poner de arma. Pues aquí se queda. Me quito la bomba y como bueno, pues se va a acabar ya el día. Vamos a hacer presiones. Y bueno, he hecho un poco el tonto. Me han quitado mi arma. Porque el policía ha pegado un tiro. ¡Eh, la policía! He encontrado ahí algo ilegal, eh. Uh, pues son los turnos, vamos corriendo. Y bueno, con esto vamos a acabar el día. Voy a ver, como digo, a ver si empiezo a conseguir cosillas ya para empezar a hackearme por las noches. Me agita hacer un agujero. Yo tengo que tener algún sitio de contrabando. Antes, como estaba la celda esa vacía, pues iba dejando mis cosicas ahí. Y no me preocupaba. Uy, 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 si me ha ligado. Uy, que han vencido a mi nombre. Que no se me olvide. Bueno, está fingiendo ser mi amigo para vender... Podría recuperarlo siempre, claro. Ahora, aquí con la gente. Uh, más en este me quiere. Ahora más en lo que quiere. Mira, es el símbolo de la amistad. Uy, también me quiere. Para abajo. Voy a coger si tengo algo prohibido y me lo voy a guardar. En el bolsillo. Que ya me han mencionado y eso me gusta. A ver, algo prohibido, algo prohibido. No, 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 no. No, pero ya puedo coger un calcetín navideño y hacer mi... Uy, oye. Hacer mi alma destrucción masiva. No pasa nada, no. A ver, voy a dejar de este calcetín. Bueno, a lo mejor es un calcetín para ponerlo ahí, claro. En algunos sitios que ponen el calcetín en la chimenea Así que puede que sea por eso Ya lo descubrimos Así que nada, bueno, os voy a ir para dormir Espero que os haya gustado Hasta la próxima ¡Eh, que hasta la policía aquí, eh! ¡Que me quiere violar! ¡Fuera! ¡Has querido violar un policía, lo habéis visto! Así que nada, me echa a dormir porque Esto es virtual, ¿eh? Sabes que la policía te va a tomar mi celda Así que nada, hasta la próxima ¡Feliz Navidad! Espero que os hayan regalado muchas cosas ¡Deu, deu!